Este momento de la noche es muy interesante porque llegó el momento de meditar. Maestro, ¿quién? El burro. Maestro el burro que lo hace cinco años con la mano. Pero más berraco el colibrí tolimense que lo mete volando. Bueno, Edion, ¿por qué está como, no sé quién está triste si él, si usted está chico o palado? Este momento chiquito está, sí, está muy triste. ¿Por qué? No, imagínate que aprendió a leer en menos de dos semanas porque quería abrir un Instagram. Y en dos semanas hizo un curso acelerado por allá de escritura y todo, y aprendió a escribir y abrió la cuenta de Instagram. Ah, pero bueno, ¿y qué le pasó? Pero a la semana pasada se la cerraron. ¿Se la cerraron? Se la cerraron. Eso es muy peligroso, muy delicado, se la clonaron. Ayer le llegó un correo, le dijeron, no, usted está muy chiquito para utilizar eso, y le cerraron la cuenta. Ay, mira, llega, ahí le dejo. Gracias, gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias, gatito. Hoy vengo a hablarles del perdón. Del perdón. El otro día que yo vivía en el Tolima, un muchacho por allá en plena plaza de Ibagué fue y me insultó. Y lo perdoné. Al otro día volvió y me insultó y lo perdoné. Como a los tres días una muchacha desnuda se me metió a mi aposento. Y la perdoné. Pero si se me vuelve a meter ahí es que no se la perdonó. Siento un paralelepípedo. Oiga, paralelepípedo. 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 Chúpame este penco. Chúpame este penco. Eso, ahí está. Un muchacho por allá de la gobernación de Júcuta me dijo, ay, de Norte de Santander. Me dijo, monje de hondo, es que resulta que me van a operar, me van a operar, me tienen que quitar una bolita, me tienen que quitar una bolita. Entonces, ¿qué hago? Le dije, mire, ¿usted ha leído la Biblia? Dijo, sí. Le dije, leas esa parte donde Adán le dice a Eva, hasta luego, Eva, hasta luego, Eva, hasta luego, Eva. Vamos a empezar con esta oración que se llama la oración del báculo. ¿Usted le toca arriba, papito? Eso sí, ¿para qué me dio? Ay, para que me dio lo vea, ¿no yo? ¿Alista el báculo? ¿Ya lo tiene listo? Listo. Se llama báculo arriba y báculo abajo. Si el báculo va así, ustedes dicen báculo arriba. Y se va báculo abajo. El escondite perfecto donde se aloja una miba, báculo arriba. La vía llano que para los camiones y el trabajo, báculo abajo. La inyección en un brazo que el médico le prescriba, báculo arriba. Lo que produce un revuelto de yogur con aguacate y ajo. Ajo abajo. Este día llegó en Cúcuta una señora y me dijo, una señora bonita, así como, bonita la vieja. Entonces llegó y me dijo, Monje de Hondo, es que resulta que últimamente yo creo que estoy teniendo un comportamiento muy horrible. Le dije, ¿por qué? Dijo, me estoy comportando como si no fuera una mujer. Le dije, ¿por qué? Dijo, mire, imagínense que voy manejando y tengo que voltear a la derecha y pongo la direccional para la derecha. Dijo la mujer, dijo, no me maquillo en los semáforos. No me estoy comportando como una mujer. No hablo con las matas. Me fascina que mi marido me coja las tajadas cuando estoy cocinando. Y lo peor de todo, me gusta que mi marido cuando entra al baño me salpique el bizcocho. ¿A ustedes les han salpicado el bizcocho alguna vez en el baño? Dije, vaya, vaya, vaya. Vaya hable con mis España porque mujer que no joda es hombre o tiene mozo, ¿sí o no? Y ahora sí, para terminar, vamos con las preguntas. Esto se llama la mamá de mandrake. Ustedes solamente dicen, ¿sabrá la mamá de mandrake? A ver, arrodillado, papito. No, mentira, es verdad que este no se puede doblar porque le hicieron cambio de prótesis. ¿Por qué será que la gente lee las revistas en la fila para no tener que pagarlas? Sabrá la mamá de mandrake. ¿Por qué será que los urólogos cuando se están poniendo el guante ponen cara de malos? Sabrá la mamá de mandrake. ¿Por qué será que las mamás piensan que las babas lo peinan a uno? Sabrá la mamá de mandrake. ¿Por qué cuando uno come hamburguesa, doble carne, cuando muerde la carne de abajo, se va de para atrás? Sabrá la mamá de mandrake. ¿Por qué será que los de la defensa civil se esconden cuando llegue el Halloween? Sabrá la mamá de mandrake. Porque les van a pegar su clavada. Maduren, ya están cogiendo el... Maduren. Porque es el aquelos de Cúcuta... Gracias, muy amable. ¿Quién me irá a ayudar a bajar el chiquitín? ¿Quién me irá a bajar el chiquitín? Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Adiós! ¡Adiós!